¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ya te estoy luchando! ¡Que era la comida! Me voy a comer mi hijo, ¿ya? Es bastante tarde, de seguro estás con hambre. Tenemos que ir a la casa, mi amor, pero discúlpame, pero... ¿En cuántas reglamos el problema con tu papá? ¡Amiga! ¡Marta! ¡Hola! ¿Eres tú, amiga? ¿Cómo has estado a los años? ¡Hola, mía! ¡Cruci! ¡Ese milagro, por aquí! ¿Cómo así por acá te encuentro? ¿Es tu hijo? Sí, él es mi hijo. ¿El que te quedaste embarazado cuando estuvimos en el colegio? Sí, él mismo ya está grandote. ¡Claro, está grandote! Sí, ya está grandote, mi hijo. La felicidad que me da todos los días, ¿eh? ¡Qué alegría volverte a ver! Sí, amiga, los tiempos que... Amiga, ¿qué te pasó en la cara? No, nada, no. No tiene importancia. Me pegué en la caída en la casa. ¡Mira la mano! ¡Eso no es caída! Creo que te está pegando tu marido, el papá de tu hijo, ¿verdad? Ay, amiga, sí te contaba. Yo sabía, te dije desde el colegio que él se portaba así. Sí, no sabes la situación, la vida que me ha tocado vivir, un infierno en la casa. Todos los días me maltrata, mi hijo está asustado. No sabes la situación por lo que estoy pasando. Al rato me arrepiento de haberme casado con él. Bien que me dijiste, no, no te calles que eres un hombre malo, pero... Por no hacer caso aquí estoy, pero con mi hijo lucho cada día porque me da miedo dejar a mi hijo sin papá. Y más que él está trabajando. Él trabaja todos los días, nos da dinero para poder alimentar a mi hijo. Yo no tengo trabajo. Pero igual, amiga, eso no es para que te esté pegando. Tienes que darte a valorar. O sea, no, eso no, eso está mal. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué aguantas? Pero Lucy, ¿qué hago en esas situaciones? Yo no tengo trabajo. Imagínese dónde ahorita voy a conseguir un trabajo. No, mira, amiga, me estoy atrasando. Salí al almuerzo. Vamos, vamos, para que conozcas mi trabajo. Ven. Vamos, mi hijo. Ella es una amiga del colegio y dice que nos va a llevar a... Hola, sí. Vamos por arriba, miren. Ven. A presentar su negocio. Vamos a ver, ¿ya? Sí, vamos. Ven, amiga. ¡Oh, mira! ¡Wow! ¡Qué lindo! Esto es lo que hacemos. Es un local donde trabajo. Como puedes ver, hay muchas, muchas cosas. Mira, nosotros arreglamos cosas para eventos, así para los enamorados. Ven, te enseño más cosas acá. ¿Todo eso haces tú? Sí. ¡Wow! Está lindo. ¿Y no es complicado? No, amiga. Puedes aprender. Ven, amiga, pasa. Mira, te enseño todo lo que hacemos acá. Son arreglos que... Bueno, mi gente me ha enseñado a hacernos. Porque hay hombres detallistas que sí valoran a la mujer. Mira, amiga, te regalo esto como un acto de nuestra amistad. ¡Ay! Así lo hago. Ven. ¡Ay, gracias, amiga! Eso es lo que te mereces. ¡Ay, qué lindo detalle! Y mira, amiga, esto también lo hacemos. Puedes aprender rápidamente. Es fácil. Lo hacemos para los niños. ¿Te gusta alguno de estos? Ya, ven. Toma, mira. Te regalo. ¡Gracias, amiga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué, amiga? Mamita, por fin voy a comer chocolate. Porque mis amigos dijeron que es rico chocolate. ¡Ay, qué lindo, niño! Te mereces eso y más, ¿sí? Son muy ricos. Te van a gustar. Bueno, amiga, ven. Mira, te comento. Sigue. Te cuento que mañana, mañana en la mañana llega mi jefe. Y puedes venirte. Porque él es buena gente y te puede contratar aquí. Ya viste que no es mucho lo que hacemos, pero... ¿Crees que me enseñe? Claro, mi jefe es buena gente. Yo hablo con él personalmente, ¿sí? Me encantaría aprender todos los detalles que hay aquí. Claro, amiga. Pero algo sí te digo. Ten cuidado. No dejes que te maltrate. Tú sabes que podemos salir por sí solas, ¿verdad? Date a valorar y cuídate mucho. ¿Tienes mi número o algo que me llames? Sí, amiga, me imagino. No, no has cambiado de número. No, es el mismo. Sí. Ya, entonces estaré en contacto contigo. No te siento solo. Estás conmigo, ¿sí? Gracias. Espérame, amiga. Te agradezco muchísimo. Gracias por el detalle. De nada. Cuídate. Gracias. Chao. Ya llegué a la casa. El macho de esta casa. Ya llegó mi papi. Sí. No me salves. No me salves. No me salves. ¿Qué dices de aquí? ¿Qué fue, mujer? ¿Vas a hacer la comida? Ya, mi amor, tranquilo. Yo te sigo la comida ahorita. Pero muévete. Muévete, carajo. Ya, ya. ¿Y eso de quién es? ¿Qué carajo hace aquí eso? Mira, amor. Me regalaron. ¿Qué? ¿Qué me regalaron? ¿Qué? No te metiste, carajo, desgraciada. A lo mejor algún hombre te estaba entregando. Mira lo que hago con esto. Mira. Para que no le quede ganas a ningún hombre de estar contigo. Mira lo que hago con desgraciado. No me toques. Ya te estoy diciendo. Carajo, mira. No me sirves para... No me sirves para no me voy a dejar una vacaつa. Mira, la expected de ira a llevar. Amigo, ¿por qué estás triste? Porque a mi papi le pega bastante a mi mamá y a mí Pero ya no te pongas triste, muy pronto saldrás de esta Porque aquí estamos los amigos para apoyarnos Permanecer al lado de un hombre Que te hace daño físicamente o emocionalmente Es la peor decisión que puedas tomar Mujer, si hay alguien que en nombre del amor Te maltrata, te desvalora, te desprecia Créeme que ese hombre no te ama Si te dice que sin él tú no podrás salir adelante Ahí no es Si te pide perdón y una vez más vuelve a lastimarte Mujer, ahí no es Si te dice que tú no eres importante Créeme que ahí no es Tú mereces un lugar donde puedas crecer Ser libre Donde puedas brillar con luz propia sin necesidad de opacar a las demás Por eso no, no abandones tus sueños No abandones tus proyectos solo por un hombre que ni siquiera te sabe amar correctamente Eres dueña de tu vida Dueña de tomar tus propias decisiones No dejes que nadie te manipule y decida por ti Cada mujer tenemos un valor único No necesitas que te comparen con nada ni nadie No necesitas de un hombre para llorar, para ser feliz, para escalar tu carrera Mucho menos para soñar y lograr tus objetivos Mujeres, saben que pueden salir adelante sin la necesidad de un hombre Mujeres, saben que pueden salir adelante sin la necesidad de un hombre